con credencial que no esté vigente hasta que venga un oficial de tránsito con una credencial vigente su compañero que te siga en la vigente no señor que venga un oficial de tránsito con una credencial vigente lo estoy en avance no importa, no se preocupe no se preocupe no señor, usted necesita ser un oficial facultado no señor, usted su credencial vigente no los puedo atender a ella no nos pertenece a nosotros no los puedo atender a menos de que esté vigente pide usted la grúa, pide usted lo que usted quiera usted está en su derecho, patrón usted está bien la grúa yo tengo mis documentos vigentes no se los puedo enseñar a un oficial que no tenga sus documentos vigentes no se preocupe no señor, no me puede llevar porque yo tengo mis documentos vigentes la mente si lo marca no señor no se preocupe señor Mendoza lo estamos grabando lo estamos grabando no se preocupe no se preocupe si pídale a sus jefes que le den algo vigente secuéstreme por favor secuéstreme es un secuestro señor no señor, la ley la ley marca que usted tiene que mostrarme o una credencial vigente si yo le traigo mi credencial a una persona que no tenga credencial vigente me está secuestrando no, discúlame si señor que esté vigente antes de que la sea que esté vigente no, mi señor si no está vigente no señor marque usted a su central y dígale que yo me estoy exigiendo una credencial vigente no, mi señor y que me manden a un oficial con una credencial vigente para que levanten la impresión yo pago mis impuestos señora yo tengo derecho a transitar por aquí con libre tránsito estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero yo tengo mis documentos vigentes y se los voy a mostrar un oficial facultado por su reglamento su credencial caducó en el 2014 no es cuestión mía no, no levanta infracciones porque no está usted vigente usted no puede levantar una infracción porque no está facultado ustedes son autoridades administrativas no me pueden levantar una infracción si no tienen facultades al no tener una credencial vigente no, no me puede 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 infraccionar señor no te preocupes lo estamos grabando para que se lo pide no, lo estamos grabando no se preocupe me está secuestrando ya, ya me está secuestrando ya, ya me está secuestrando ya, ya me está secuestrando actúe si está no se preocupe ya se le va a levantar la sanción si usted no quiere lo vamos a pasar no, yo no he dicho que no quiero yo sí quiero es infracción no hay una grúa yo estoy pidiendo a un oficial facultado para que no, usted no está facultado oficial no se equivoque no, escúchame amigo no está usted facultado no, señor no cuando tenga usted su credencial vigente estará facultado está bien señor me imagino que no sabe usted de leyes no, por eso bueno, se lo digo porque no lo sé yo sí sé de leyes no creo a ver, se va a sorprender no, se preocupe mi pepe se va usted a reír después no, yo no me río de nada perfecto nada más lo que es señor, tengo prisa no, mi señor espero que la va a sancionar de ser un reglamento que te sancione está bien espero que su reglamento también esté vigente que tampoco me lo ha mostrado no, pues si no ha pedido no, el protocolo marca usted se tiene que identificar y me tiene que mostrar su reglamento no se la puedo enseñar porque no está usted facultado no, se lo ha pedido en qué momento les estoy complicando este señor ¿cuál es su nombre? Jorge Capetillo Jorge Capetillo le solicito por favor que me entregue que me enseñe una credencial vigente que lo faculte como oficial de tránsito conforme a su reglamento oficial vigente de otra manera no lo puedo atender no, no, no no, no díganme claro que no le voy a leer el artículo que se violó es el artículo 6 si usted me pone atención por favor no puedo poner atención porque no está usted facultado oficial solicito que venga un oficial facultado ahí está el oficial no señor ahí está el oficial ese tampoco está que le enseñe grábale la credencial va usted a mostrar la credencial del oficial para que no está que está caducada ¿qué artículo marca de que tenemos que dar una credencial? tienes que identificar la ley de procedimiento este dime dónde marca enséñame un reglamento de marca yo no tengo que traer yo no te quiero infraccionar nada más yo no te voy a infraccionar porque te vamos a infraccionar porque te vamos a enseñar el reglamento que está desfacultado no, no, no no, no no señor eso me lo tienes que decir tú usted no es ningún juez no, no señor no, no le voy a decir no, no le voy a decir es la forma que usted quiere evadir su responsabilidad nada más no, no, no nos va a infraccionar le va a usted a infraccionar que me infraccione un oficial de tránsito que cuente con una credencial oficial vigente a ver su credencial si es tan amable yo soy un yo soy un ciudadano mexicano y se lo puedo demostrar no, no, no aquí hay muchos guatemaltecos colombianos españoles hay de todo yo soy yo soy mexicano no no lo estoy discriminando le estoy solicitando su oficial graba lo que se está riendo está discriminando me estoy discriminando no tú me preocupes en ningún momento en ningún momento ay, al MP no, no, no ya lo discriminaste soy ya lo tocas oye oye somos abogados oye somos abogados soy abogado amigo o sea oye somos abogados me estás amenazando adiós me estás amenazando por favor dime aquí está lo que el señor quiere es nada más evadir su responsabilidad es lo que trata es lo que trata por ser abogado me estás amenazando no estoy haciendo valer con mis derechos márcame donde tengo que enseñar la credencia no es necesario que se lo marque no tengo necesidad de traer una ley para demostrarse ¿eres abogado? sí señor ok ¿en dónde tienes que alegar esto? aquí en la vía pública tú levanta tu infracción que levante su infracción que levante su infracción y que levante su infracción y que levante su infracción usted la actúe como usted quiera permítame que la tarjeta su licencia no señor me niego porque no cuenta usted con una credencial oficial es lo que trata es lo que hace o sea vamos a hacer las cosas así ahí si no quieres hacer lo que voy a hacer ok entonces yo no quiero hacerte la vida el posible la quiero sancionante como debe ser nada más está bien permítame su tarjeta no se lo voy a dar oficial ¿no? no hasta que no me muestre una credencial oficial vigente se la se la facilito puede marcar ahorita directamente lo que haces y preguntar no, no tengo dudas sé que no están facultados ustedes no sé tengo mi licencia tengo mi tarjeta de circulación vigente traigo mi seguro cuento con todos los requisitos y además tengo mi licencia oficial vigente también ¿en qué momento lo voy a amenazar? ya me discriminaste ya me dijiste no, no ¿qué me quieres? no, no me estás amenazando discriminando está bien si se siente que estoy discriminado pero ya ve por tu comprobante tu credencial ya me recibo de pago dice que no no le interesa no, es una credencial no te sirve usted tiene que tener tiene que solicitarle está muy fácil ya para irnos una credencial de uno de tus compañeros que está vigente y ya nos levantan infección para llevarnos ustedes cumplen con su chamba ustedes cumplen con su chamba ya nos vamos nos estás prohibiendo el libre tránsito acuérdate estás atentando contra mis derechos constitucionales nada más acuérdate tráete por eso es un favor tráete por favor una credencial vigente ya entonces como sabemos que eres oficial de tránsito como es el ciudadano por ser abogado por ser abogado nos está amenazando para que quieras amenazando nunca nos ha amenazado no lo sé ni discriminado ni siquiera nos ha amenazado oye no traes credencial no traes credencial de donde trabajas yo dije aquí en este país también hay extranjeros hay guatemaltecos hay colombianos hay de todo ahora cambia la jefe no está grabado está bien ok ¿qué onda con la credencial? el caballero se está negando a entregar su documento y usted es una credencial vigente no se identifican ok artículo 16 constitucional si nadie puede ser privado de sus posiciones sin un mandamiento escrito que fue que motive la causa legal y de una autoridad competente y que se identifique previo al acto aquí lo está viendo no se identifica no podemos acceder a una infracción de alguien que no se identifica gracias esperamos seguimos grabando esperando a que se identifique yo estoy listo para atender el requerimiento en cuanto a la autoridad competente se presente lo atiendo a un oficial de tránsito que tenga una credencial oficial vigente que bueno que lo digas porque vas a ver que cuando se haga viral les van a dar su credencial vigente no te preocupes te va a beneficiar no lo tengo porque es una credencial mi señor dice el reglamento nada más que lo tengo que identificar si pero que es identificar es una identificación identificación que es una identificación oficial identifica otra vez identificación identificación yo no sé si te llamas así yo cuál placa cuál identificación identificar no te confundas tú identificar por eso identifícate identidad tu IFE te sirve como ciudadano enséñame la de tránsito es lo que te estamos pidiendo no te preocupes se las van a dar actualizados quieren que nos identifiquemos con una credencial de lector teniendo nuestro nombre y placa ya le explicamos si no entienden el tipo es la verdad es curioso ni siquiera tiene tu nombre lo tiene abreviado enséñaselo aquí para que lo grabemos cómo voy a saber tu nombre si está abreviado está abreviado eso es lo que trata de mi gente que va a decir su responsabilidad ya viste que está abreviado ya está abreviado yo dije que si una vez lo subas al facebook ya sube sube la facebook vamos a ver ahorita para que se haga no entienden